Beneficios y propiedades de la maravillosa vitamina E. 1. Prevenir enfermedades del corazón, dilata los vasos sanguíneos, y previene los coágulos que pueden desencadenar un ataque al corazón disminuye los riesgos de infarto. 2. Es un antioxidante natural, protege la membrana celular frente a los radicales libres y agentes tóxicos. 3. Indicada para el tratamiento de la piel, uno de los mejores secretos de belleza de esta vitamina, es que previene el envejecimiento. 4. La vitamina E es fundamental para cuidar tu cutis y mantenerla con un rostro joven además es cicatrizante y ofrece protección solar natural. 4. Protección del sistema inmunitario, actúa frente a bacterias y virus. 5. Fertilidad y sistema reproductivo, en la mujer la carencia de la vitamina E, aumenta el riesgo de aborto y en el hombre disminuye la movilidad de los espermatozoides. 6. Protege frente al daño cognitivo, algunos estudios ya han demostrado que puede prevenir la demencia y pérdida de la memoria. 7. Aumenta la salud ocular, puede intervenir en la formación de cataratas e interviene en el freno de la degeneración macular. 8. Combate el estrés y actúa contra el cáncer. La falta de vitamina E, puede acarrear otros problemas como son la anemia, envejecimiento prematuro, degeneración muscular, trastornos neurológicos, manchas en la piel, problemas reproductivos y fertilidad. La cantidad diaria recomendada de vitamina E es, aproximadamente de unos 15 y 20 miligramos, exceder dicha dosis puede afectar a la coagulación de la sangre o causar otros problemas como diarreas o nóseas, así que es recomendable consultar al médico, antes de empezar un tratamiento a base de vitamina E.